Hola, mi nombre es Sandra Gutiérrez, soy directora de responsabilidad social de Prisontec y fundadora del proyecto social Libertad en mi prisión. Los espero este miércoles 28 de febrero a las 8 y 30 de la mañana para que conversemos juntos sobre lo importante que es tener empresas con propósito social. Nos vemos. ¡Gracias!